Muy buenas, estamos aquí en Dimensión Vegana para hacer pollo vegetal, a la manera que lo hacen los chinos budistas. Vamos a mirar los ingredientes, acá tenemos agua hirviendo, poquito agua hirviendo, más o menos dos tazas, vamos a poner una cucharadita de sal y dos de azúcar. Ahí mezclamos bien. Luego tenemos acá cinco cucharadas de maicena o de fécula de maíz y este sazonador de pollo. Pueden comprar cualquier mezcla de especias que sea para pollo que le va a quedar bueno y cebolla en polvo. Y acá tenemos yuva, yuva semiseca, así en láminas. La pueden hacer casera, pueden ver un video aquí en Dimensión Vegana de cómo hacerla, pero bueno, hacer tanta cantidad de yuva para hacer carne vegetal, la verdad que es complicada. Bueno, esta lo que vamos a hacer es meterla en el agua caliente, separándola así. Vamos a echar un buen chorro de vinagre. Tenemos que remojar bien bien la yuva. Mezclamos así durante un par de minutos hasta que la yuva esté bien tiernita, ¿vale? Una vez que tenemos la yuva bien remojada durante unos minutos, vamos a escurrir todo el exceso de líquido. Escurrimos bien, 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 bien. Ya le he sacado todo el agua que pude y vamos a ponerla junto con cebolla en polvo. Le voy a echar una cucharada de cebolla en polvo. Luego también este condimento para pollo. Una cucharada le voy a echar también. Mezclamos bien todo. Se va por decir que si hacen la yuva casera necesitan unos 300 gramos de yuva fresca, 400 gramos mejor, ¿sí? Acá le echamos las 5 cucharadas de maicena. También la empapamos bien a toda. Vamos a ponerla aquí en el trapo. Bueno, y ahora hay que apretar fuerte, fuerte. Recuerden que para que la yuva una bien, también hay que apretar, ¿eh? Bueno, ya sabemos cómo es el tema con la yuva, que hay que atarlo lo más fuerte posible para que no se nos desarme. Y una vez que lo tenemos así bien durito, lo vamos a llevar al vapor durante una hora. Ok, acá tenemos nuestro pechuga vegetal. Lo tuvimos una hora en el vapor. No quiere decir que tenga que estar al vapor, lo pueden cocinar en una salsa también, ¿sí? Durante una hora de cocinar al mismo tiempo. Estoy con la voz así porque acabamos de venir de la concentración del circo, en contra de los circos con animales. De gaspi. Estoy gritando. Ok, lo que voy a hacer ahora es cortar la carne en trozos. Vamos a poner aceite porque recuerden que la yuva se seca muy rápidamente. Lo voy a conservar así, con aceite. Y le voy a echar también un sobre de condimento para pollo. Esto es de pollo al horno. Para que vaya tomando sabor. Y no se me seque la yuva, ¿sí? Y luego esto lo puedo freír o lo puedo hacer en el sofado o como quiera. Bueno, este es el pollito, entonces... No quiero decir pollo. No quiero decir pollo. No quiero decir pollo. No quiero decir pollo. No puedo. Bueno, este es el no pollo. Esto es el no pollo entonces que nos queda, ¿sí? Bien condimentado. Lo podemos dejar así un día o dos para que chupe bien los sabores y pierda un poco el sabor de la yuva, ¿sí? Esta carne tiene una textura así como fibrosa. Así que, bien condimentada y bien trabajada, pasa bien como carne de no pollo. Muchísimas gracias por mirar la Invención Vegana y bueno, en cuanto sepamos de nuevas técnicas para hacer estas cosas, obviamente estaremos aquí a la vanguardia contándoles todo lo que sabemos. La misma salsa esta, ¿no? No se puede hacer. Acá estoy cocinando unos trozos de este pollito. Miren, este que acá, que hice ayer, me quedó mucho más blanco porque no le eché tanto ese, no le eché ese condimento, ¿sí? Si no, lo voy a dejar en remojo con el condimento, digamos, y aceite para poder conservarlo y que vaya chupando el sabor. Recuerden que la yuva es soja, es como el tofu y absorbe los sabores y los olores. Entonces hay que dejarlo un tiempo considerable en remojo. Perdón, con la salsita, ¿no? Enmarinado. Sí, enmarinado. Esto va a quedar bueno, ¿eh? Yo me veo riquísimo, huele genial. Esto es por sufrir. Yo me veo riquísimo. CoB. CoB. CaB. Extrañee. CoB. Va a quedar. Gracias por ver el video.